Oye, le vengo a cantar al estilo ranchera, voy a parodiar para un candidato a la presidencia y alguien me dijo que por él no va a votar. Lo llamó el amigo Juan López y del mero centro de Tibás, cantarle a José María Figueres, que no tiene pena de volverse a postular. Y cantármelo a José María Figueres, que no tiene pena de volverse a postular. Oiga, no tener vergüenza. Yo le digo a él que tenga cuidado, pues haga ahora en que vaya a votar. Don José María tiene una gran hablada, que hasta yo que soy nica, cuidado por él voy a votar. Y qué manera lo que ha pasado, en aquella historia todo quedó olvidado. Aquella historia de Alcatel y algunos millones que se había dejado. Y aquella historia de Alcatel y que algunos millones se quedaron enredados. Ay, 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 te canto a mi tonada. Como dijo Figueres, no me acuerdo de nada. ¡Qué manera, por Dios santo!